Ahora Bozzo, lo define Bozzo, tocó para el paraguayo, tapó el conejo Pérez, le va a quedar a Bozzo para el segundo, tapa el cone, y el gol! Para Mena, atención con el azul, mano a mano, quedó en punta el conjunto de la máquina, el centro está el primero, el gol! En caso de un muy buen resultado esta tarde. Aquí Edgar Méndez, con este centro, balón, que queda la deriva, el disparo, gol! Gol de la máquina! De un lance estrictamente individual, pero aquí es peligroso, Cruz Azul, el disparo, gol! 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 Golazo! Y por parte de Cruz Azul, Pedro Caicilla. Mira rápido, Larmor Belín, mete el servicio, el rebate, gol de la máquina! Gol! Gol! Cano, con esta apertura nuevamente, Cruz Azul con Romo, se filtraba el balón, tiene que salir bien la saga, y luego el costo de ataque, gol! Gol! Produce ese choque y la peor parte la saca el paraguayo desde acá, Baca! Golazo! Gol! Pelota del Quick, Baca le va a pegar, le pegó! Que golazo señor Baca, donde estabas? Gol! Pero que le encanta la afición, y aquí está el centro de Tabó, la pelota pasa, el remate que le va a quedar, Rafa Baca, el disparo, gol!